¡Yay! ¿Qué pasa, hormiguelas? ¡Como baby! ¡Keep it down! Este vídeo va a ser un poquitín raro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pelo! Pues aparte de que este vídeo está en una perspectiva de la que estáis acostumbrados Este vídeo es mi primera videorespuesta Yellow Mellow Y como nadie conoce a Yellow Mellow, pues os la dejo aquí Aquí, la tenéis aquí Nadie la conoce Yellow Mellow, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá de sus ciltones? Eso no llega ni a nada No llega ni a uno Bueno, fuera coñas Yo sé que Yellow Mellow va a ver este vídeo Así que me voy a mini presentar Hola Mellow, no sé si te acordarás de mí Pero me hice una foto contigo Sí, en el arco de triunfo cuando J.B.L.I. Rojo vino aquí en Cataluña, en Barcelona Soy de un pequeño pueblo de Gerona Me llamo Enric y tengo 18 años En el vídeo pedí las videorespuestas Y nosotros que te dijéramos qué hemos escogido y por qué hemos decidido escoger eso Si estamos en la edad del pavo Por tus estadísticas de croqueta y demás Aunque yo prefiero pingüino Me, 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 me Pues bueno Mellow, yo te cuento así a lo breve Estoy estudiando primero de bachillerato Y sí, tus cálculos no fallan He repetido dos veces Pero bueno, todos nos merecemos una o dos o tres oportunidades en esta vida, ¿no? Lo único que sé es que voy a luchar por mi sueño Por un sueño que desde pequeño tengo en mente Yo, al menos ahora mismo, quiero estudiar empresariales Empresariales, tú, pero qué dices Tú estás mal de la cabeza, tío Pero sí, mírate, mira cómo me has asustido Mira qué pintas, mira cómo hablas Mira con quién te juntas Pues sí, quiero estudiar empresariales Por dos razones Es un trabajo que me gustaría trabajar Porque he trabajado más o menos de lo que se haría Y estoy súper cómodo Me siento muy a gusto Y me ha hecho feliz Y la segunda razón ya es un poquitín más triste Mi abuelo en 7 de abril murió Y él era el jefe de la empresa familiar Que consiguió montar con sus propias manos Trabajando día y noche y esforzándose para llevar a la familia adelante Creo que cuando se marchó mi abuelo Él tenía una imagen que no era muy buena, que digamos Aunque algo me dice que él confiaba en mí Algo me dice que desde siempre ha creído en mí Como un nieto que va a seguir su negocio Y que va a luchar por ello Y no va a dejar nunca que se pierda ese negocio Y todo ese trabajo que ha invertido mi abuelo En mantener a la familia y en ayudarnos Y en, gracias a él, tener todo lo que tenemos Me tatué su nombre y la fecha en que murió Porque siempre que lo miro me acuerdo de todo lo que le quiero De todo lo que le debo Y por todo lo que tengo que luchar por él Así que, mero, aquí tienes tu piel de respuesta Espero que me dejes algún comentario Y a todas las hormigas también Pues dejadme comentarios aquí abajo A ver qué opináis Y cuál es vuestro oficio Qué queréis estudiar de mayores Y ya sabéis Dad a like Compartid por todas las redes sociales Suscribid si aún no lo estás ¿A qué esperas? Y soy Enric94Blog Y nos vemos el viernes que viene Aquí En Enric94Blog ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!